Ya hay un pacto de impunidad nuevo, versión 3.0, después del que hubo de alguna manera en el 2006, sobre todo en el 2012 y ahora en el 2018. Este es entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Tiene algunas características parecidas a las del pacto de impunidad anterior y otras que son diferentes. Para Andrés Manuel el haberlo logrado es un gran avance porque evita de esa manera, y es lo que él recibe a cambio y no es para nada poca cosa, evita que le suceda lo que le sucedió en el 2006 y en el 2012. A saber que le echen montón, que se le junten todos los empresarios, los poderes fácticos, la iglesia, hasta los norteamericanos si se quiere, en contra de su victoria. Dentro de la ley, así fue en el 2006 y en el 2012, dentro de la normalidad electoral en cualquier país de haber segunda vuelta en México, eso es lo que hubiera sucedido formalmente, se dio en los hechos, es más o menos lo mismo. El pacto de impunidad de esta vez le permite a López Obrador evitar eso, al lograr que Peña Nieto no orqueste la unidad de todos los poderes fácticos en contra de López Obrador. Solo hay una persona que lo puede hacer en serio, el presidente de la República. Fox lo hizo en el 2006, Calderón lo hizo en el 2012 y Peña lo hubiera tenido que hacer en el 2018. No lo hizo y eso es lo que Andrés Manuel recibe a cambio. Si se quiere, también recibe a cambio un trato amable, hasta condescendiente, por parte de algunos poderes fácticos que son especialmente sensibles a la influencia presidencial. ¿Qué recibe Peña Nieto a cambio? La libertad, para él y para su familia. La garantía que puede o no cumplirse, ese es otro asunto, de que Andrés Manuel no lo va a perseguir cuando ya no sea presidente. ¿Le va a cumplir o no? Eso ya lo veremos después. Pero por lo pronto a Andrés Manuel se le allana, cree él, no estoy tan seguro, el camino a la presidencia. Y a Peña Nieto se le allana el camino hacia una tercera edad, que falta mucho por su nombre joven, en libertad para él y para su familia. Esa sí no es poca cosa para nada.